El dólar que sube y baja, la inflación sin freno, la inestabilidad económica y la incertidumbre política son solamente algunos de los aspectos que nos convierten en el país con el peor estado anímico de Latinoamérica según una reciente encuesta realizada por la consultora Voice. En la encuesta analizaron las respuestas de casi 30.000 personas en 39 países. En Argentina, al igual que en Perú, solo el 68% de los argentinos evaluó su estado de ánimo como bueno o muy bueno. Una cifra muy por debajo del promedio global, pero sobre todo muy por debajo de lo que contestaron otros países en la región. Un dato importante es que Paraguay encabeza la lista y es el país con el mejor estado anímico de la región ya que el 95% de los encuestados dijo que su estado de ánimo es muy positivo. ¡Ay, los truenos! Volvamos. Le siguen Brasil, México y Chile con un 87% y Ecuador con el 69% solo con un punto porcentual por encima de la Argentina. El estado de ánimo de los argentinos presentó una baja muy notoria en los últimos años frente a un estudio realizado en el año 2018 en donde el 86% de los argentinos dijo que su estado de ánimo era muy positivo. El estrés es un fenómeno cada vez más notorio entre los argentinos y esto puede desencadenar múltiples problemas de salud. Por eso, hoy te dejamos algunos tips para que puedas controlarlo. Podés empezar por reconocer las cosas que no podés cambiar. Evitar las situaciones estresantes, hacer ejercicios, cambiar tu perspectiva, hacer cosas que disfrutes. Buscar nuevas maneras de relajarte o desconectarte, como por ejemplo salir a caminar, hacer yoga o apagar el celular. Conectarte con tus seres queridos, dormir lo suficiente y mantener un estilo de vida saludable. Definitivamente, esto no va a cambiar el estado en el que se encuentra el país, pero sí puede cambiar tu estado de salud y eso es mucho más importante. ¡Gracias!